Para que mi música se transforme en una grande fiesta, fiesta, me gustaría que todos cantasen y bailarse conmigo, vamos haciendo palmas, conmigo, las palmas, así, yo quiero ir, vamos, vamos, vamos Chile, conmigo, 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 y danzando sin parar, un soquito para el frente, un pasito para atrás, jugaremos todos juntos, como es que esta hora sin parar, un soquito para el frente, un soquito para el frente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Para que mi música se transforme en una grande fiesta, fiesta. Me gustaría que todos cantasen y bailasen conmigo. Vamos haciendo palmas. Conmigo, las palmas. Así. Yo quiero ir. Vamos, 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 Chine. Conmigo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Así es que son chicas! Ahora solo los bajitos. ¡Así que pasa! ¡Gracias! ¡Aquí es parecido! ¡Así! 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 Vamos a mostrar La suencia de los pequeños ¡Se van conmigo! Vamos Chile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!